este es silo de tv youtube hoy es viernes 22 de abril de 2022 con esta hermosa panorámica de la comuna 20 más conocida como siloé con 23 grados centígrados y acercándonos al mediodía nublado pues el panorama acá en siloé con las estrellas de siloé, con la estación del cable de Lleras con la estación del cable de Lleras de Tierra Blanca Siloete de YouTube, Siloete de YouTube hoy viernes 22 de abril de 2022 con esta hermosa panorámica aunque esté nublado el día de todo madera es una belleza ver la montaña mágica de Siloé con la estación del cable de Lleras con la que esté rosa con la fresnolación con la fresnolación miden con la fresnolación con la textures